Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Este es un tema que me preguntan con frecuencia y es como organizo mis materiales. Este video va a tener como tres partes, pero quiero mostrarles ahorita cómo organicé en estos cubículos que tienen como una profundidad. Realmente no he podido encontrar algo que me guste para esta área, así que voy a forrar unas cajas. Esta es una caja alargada que dividí en dos. Aquí arriba a la derecha van a encontrar el link para que puedan ver el video en donde les mostré este mueble con mayor detalle. Como les decía, la caja la dividí en dos para abarcar dos cubículos y era de un arbolito de navidad, así que les dejo el tip ya que pronto estaremos tocando el tema de los arbolitos de navidad. Y si no tienes este mueble, la idea es que puedas adaptarlo a un mueble que tú tengas donde organizes tus cosas, por ejemplo unas repisas. Y esta caja se presta para hacerle muchas divisiones adentro, organizar lo que tú necesites y la puedes decorar a tu gusto. Como esta ya estaba bastante deteriorada y pues le estoy colocando unos cartones en cada extremo para reforzarla. Esta caja ya tenía como 3 años, 3, 4 años y la verdad es que estaba bastante como aguadita. Así que con esta cinta adhesiva y este cartón en cada uno de los extremos como les dije, pues ayudó bastante. También van a ver más adelante que les voy a colocar una en el fondo. Este es el papel que voy a utilizar para forrar la caja, no me fue muy fácil trabajar con él ya que como ven el material es como muy delgado, es satinado y no se dejaba como moldear muy bien. Sobre todo en el fondo de la caja, pero ya lo tenía desde el año pasado y quería utilizarlo. Aquí en la parte de abajo de la caja le voy a colocar fieltro, así cada vez que yo deslice la caja no voy a dañar el papel que está en la parte de abajo. Recorté también unos cartones que son del ancho de la caja para poder hacer divisiones y organizar las cosas. Los tiradores que voy a utilizar los conseguí en Home Depot y después de colocar el cartón en el fondo voy a pegar las divisiones. Bueno, disculpen hoy mi voz que está un poco distinta, pero es que estoy bastante resfriada. Como ven ya las dos cajas quedaron, bueno, es una caja dividida en dos que me quedaron perfectas para este espacio. Como ven tengo ya puestas las divisiones, aquí están los pegamentos que es lo que más utilizo en cada una de las manualidades. Y también pues las aplicaciones, letras, stickers, todas estas cositas que utilizo para decorar. En la parte de atrás tengo piedras, gemas, bordes, estas cosas que utilizo para los bordes y decorar también en cada una de las manualidades. Entonces las divisiones de la caja de abajo las puse un poco diferentes, como les dije, todo es de acuerdo a los materiales que utilicen. Así que una la puse alargada para poder colocar las reglas, el cortador de papel. De otro lado tengo envases con glitter, también tengo las tijeras, una pistola de silicón. Y bueno, espero que esta idea les funcione para todos los que ustedes quieran organizar. Y con placer a aquellas personas que siempre me preguntan que cómo estoy organizando. Recuerden que les voy a ir mostrando poco a poco cómo va quedando el resto de la habitación. Hoy los saludos son para Valeria Giraldo y las ideas de Diana. Las fotos de hoy son de Danitza, muchas gracias por tu foto. Y también a Ale, que siempre está enviándome sus fotos. Gracias a todas, los vemos muy pronto.